En esta oportunidad vamos a ver cómo fue recibido el líder de América, Evo Morales. Evo Morales llegó hasta Santa Cruz, donde fue recibido por los gremialistas. Hoy los gremialistas están pidiendo que Evo Morales pueda postular nuevamente a la presidencia de Bolivia. Los gremialistas han denunciado que hoy no hay plata en Bolivia, han bajado las ventas. Hoy la economía no es buena. Hoy ha dicho que también cuando Evo Morales gobernaba había obras. Ahora no existen obras en los municipios. También vamos a ver pasajes, pues como el día de hoy Evo Morales dio su baile en Santa Cruz. También estuvo cerca, pues, Mario Cronébol. Mario Cronébol, la verdad que Mario Cronébol ya nos ha demostrado que es muy bueno con el baile. Vamos a ver el bailecito que se dio Evo Morales desde el departamento de Santa Cruz. El bailecito que se dio Evo Morales desde el departamento de Santa Cruz. El bailecito que se dio Evo Morales desde el departamento de Santa Cruz. Evo Morales desde el departamento de Santa Cruz. El bailecito que se dio Evo Morales desde el departamento de Santa Cruz. El bailecito que se dio Evo Morales desde el departamento de Santa Cruz. ¡Gracias! 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 ¡Bienvenido a Santa Cruz! ¡Bienvenido a Santa Cruz! ¡Bienvenido! ¡Bienvenido a Santa Cruz! ¡Evo! 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 Solamente quiero hacer recordar en este día Nuestro compañero Morales hace 35 años En el año 1938 fue elegido como el primer ejecutivo de la Federación del Tópico Por eso compañeros un aplauso con su luz incognitable Gracias compañero Evo Morales Gracias compañero Bueno Ya siga a hablar no a estos compañeros Le van a preferencia a las damas Que caballeroso Bueno Primeramente muy buenos días a nuestro hermano Evo Morales Taima A nuestro compañero Mario Cronenbol A nuestra concejal y a todas las diferentes dirigentes de diferentes mercados Agradecidos hermanos por tu presencia Nuevamente va a desayunar con nosotros Una vez lo hizo cuando estábamos en campañas municipales Ahora nos está visitando nuevamente el día de la amistad A conflaternizar juntamente con la familia gremial Queremos desmentir que él no es bienvenido en Santa Cruz Él es bienvenido y es amigo y hermano de este pueblo cruceño Que también nosotros habitamos las personas del interior Agradecerle nuevamente a todas las autoridades Al hermano Vallejo, hermano Gerardo A nuestro presidente de la urbana Por su presencia Gracias hermanos Y que tengan un lindo desayuno Y que no sea la segunda vez Que sigan habiendo muchos desayunos más Bueno Muy buenos días a todos que están presentes Especialmente hoy día es un día importante El día de la amistad Y tenemos la presencia Nuestro hermano Juan Evo Morales aquí Y también la vamos a tener constantemente Acá ya, aquí nadie le ha cesado la puerta Aquí es bienvenido este hermano aquí a Santa Cruz Aquí no hay miedo Que como dicen siempre miedo No, aquí estamos con Maga Gaya compañero Donde hay, vamos a estar firmes Y presentes compañeros Evo Morales Y también saludar a todos los que están A los gremiales, a la concejada A los compañeros Ronebol que están ahí presentes Y también en la parte de la dirección de la urbana Está nuestro compañero Darvin Choqueribe Y a nuestro compañero Vallejo La asambleísta Y también lo tenemos a nuestro vicepresidente Gerardo García Y lo gremial Y al compañero No, también al compañero Y está ahora Gracias compañeros Que viva Evo Morales Que viva ¿Cuándo? Ahora ¿Cuándo carajo? Ahora Evo presidente Esto Hermano Evo Esta es la familia gremial La familia gremial Hermano Evo Les da muchas gracias Por estar aquí Un día de la amistad Es una sorpresa Para la familia gremial Y estamos bien contentos Y alegres En estos momentos Que nos sentimos nosotros Porque Hermano Evo Catorce años Hemos vivido La familia gremial Ha tenido económicamente Venta Todos los días teníamos Pero realmente Hoy Ha empezado A bajar las ventas Y esta es la familia gremial Que dice Que el hermano Evo Que vuelva nuevamente Para ser presidente Del dos mil veinticinco A dos mil treinta Hermano Muchas gracias Adiós Se siente Se siente Evo presidente 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 Bueno ya que todos Han hablado Unos dos palabritas Hermano Evo Agradecerte Por su presencia Y gracias Por aceptarnos Desayunar Con la familia gremial Las puertas De nuestro mercado Las puertas De Santa Cruz Están siempre abiertas Para usted Porque gracias a usted Nuestra economía Ha sido buena En los tiempos Que usted ha estado De presidente Y queremos La gente La gente lo pide Nuestras bases Lo piden Esto es Encomendado Por nuestras bases Recibirle a usted Aquí en este desayuno En un coliseo Y cuantas veces Sea hermano Evo Usted va a ser Bienvenido En Santa Cruz Y en nuestros mercados Nuestra dirigencia Y nuestras bases Lo apoyan Y es el sentir De la base Que usted tiene que entrar Para ser candidato Y ganar la presidencia En el 2025 Usted tiene que Ser nuestra presidente Nuevamente Muchas gracias Hermano Evo Dios los bendiga Y los suena Bueno compañeros gremiales Hermano Evo Gracias por venir Acá otra vez Con más fuerza Tenemos que meter Compañero Gerardo Compañero Los queridos Yo le digo Lagartija Hermano Rodolfo Y a los hermanos Dirigentes gremiales De verdad Me alegra Verlos juntos Nuevamente Apoyando a nuestro hermano Evo Hermanos No se olviden Ustedes No solamente Era bien Para los gremiales Sino El pueblo Cuantas obras Inauguraba nuestro hermano Evo Diario Cinco, seis horas Ahora no se ve Nada Ahora no se ve nada Y la gente Ahora extraña eso Compañero Evo No está solo usted Estamos trabajando Para que usted sea Nuestro presidente Nuevamente Y que siga administrando Y manejando nuestro país Para todos los bolivianos Para todos los movimientos sociales Del país Como era antes Por lo tanto compañeros Yo les pido De aquí para adelante Empecemos a organizar más Empecemos a movernos Empecemos a fortalecer Porque de aquí a un año Dos años Ya empezamos nosotros A Ahorita estamos ya Estructurando Aquí Lamentablemente En Santa Cruz En las provincias De los municipios Compañero Evo No hay obra No hay como usted hacía Cinco, seis obras Por municipio Ahora no hay No hay nada Se siguen inaugurando Las obras Que usted Todavía hizo Algunas que vienen Cuando vienen algunos Pero desde hace tiempo Aquí en Santa Cruz Ni en los municipios No hay inauguración de obras No hay obra Por parte del gobierno Por lo tanto El que va a salvar este país Nuevamente Ya lo salvó una vez Nuevamente Es nuestro hermano Evo No hay más quien Porque lamentablemente El presidente que pusimos Se equivocó No Tiene puro lagartija Puro ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo compañero? Nosotros con el hermano Evo Y ustedes Hemos estructurado El instrumento político Y el país Desde abajo Y aquellos que son ahora Los renovadores Empezaron arriba Y la cagaron Disculpe la mala palabra Y no hay ahora nada No hay nada Por lo tanto Nuestra esperanza Y nuestro hermano Evo Y nuestro proceso de cambio Es a la cabeza Nuestro hermano Evo Compañeros y compañeras Muchas gracias hermano Gracias a mi Evo ¡Bravo! 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 ¡Suscríbete!